Yo ya vendo más de 40 años. ¿Cómo es la tradición? La tradición es de que nosotros... Bueno, yo vendía el champú de mote pelado. Eso fue lo primerito. Cuando vendíamos en el portal de ahorita donde es la gobernación, allí vendíamos en mesitas de... Yo pero era muchacha. Mesitas de palo, las banquitas, y vendíamos en tazas de los champú de mote pelado. ¿Cómo es el champú de mote pelado? La harina de maíz blanco tostado, y eso se hacía bien. Se les hacía bien. Se ponía panela, hojitas de naranja, área, y también se le ponía las especerías. Y aparte ya para bajar se ponía el mote, porque también lleva la panela, la miel de panela. Y eso se vendía, salía en el portal, en mesitas, con bancas, todo eso, había como unas 10 vendedoras. Ya las señoras que vendían conmigo eran más adultas, solo yo era la muchacha. Entonces las banquitas ya no hay, ya murieron. Y como esto, poco a poco se fue perdiendo el champú de mote. Solo quedó el diarroz de Castilla y la colada morada ahora. ¿Algunas tradiciones se están perdiendo medidas? Sí, sí, sí. El mote pelado al menos. La gente antigua les gustaba el mote pelado. Porque eso ahorita no hay cómo hacerlo, porque eso hay que hacerlo y venderlo, porque el mote pelado, el chapitito le daña al champús. ¿Es en el día? Eso es en el día. En el chapitito hay que vender. ¿Y por qué no rescatamos esa receta? ¿Se la puede hacer? Sí, se la puede hacer. Ahora cuénteme la tradición de la colada morada. Eso también, porque es ya de los difuntos, y aparte de eso acostumbramos a hacer con el arrayán, todos los montes, arrayán, hierba luisa, esto se hace con hojitas de naranja, todo eso se hace servir. Y aparte se hacen las especerías también. La panela, pimienta dulce, clavo de olor, y en eso se le ponen la colada morada, se sirve y de ahí se pone la harina morada. Y se tiene la fruta picada, se tiene la uva, la manzana, la frutilla, de todo. Yo no costumbre ponerle la naranjilla, no, sino le pongo la mora. Bastante mora, le pongo la... Y para que dé sabor, todo más rico, todo es el espín, pescado también, pero se lo pone, yo eso costumbre hacer. Ahora Melida, las figuras de pan, hay una tradición, las que son decoradas y las normales. Sí. ¿Cuáles son las diferentes? Las que están decoradas, llevan relleno. ¿Relleno de qué? De piña, de dulce, de leche y de guayaba. ¿Antenialmente se hacían las figuras de mazapán que significaba el compadrasgo? También esas son chiquitas, de masa cruda era, decorada con fideos. Decía los caballos y las muñecas. ¿Y qué pasó con eso? Pero eso ya se acabaron porque las que hacían eran las señoras antiguas mismas. Por ejemplo, hacían el tiempo de las señoras Ruiz, hacían ellas. Había otras señoras también, las sucumutas. Las hacían los caballitos con los fideos pintados, decorados. ¿Ese tenía un significado, no es cierto? Sí, 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 los compadres. Esas eran unas bien chiquitas, pero bien decoraditas. En una cajita de fósforo se ponía con alboroncito y de ahí sí. Uno mismo se rezaba y se hacía los compadres. Pero era serio. ¿Y ahora? Ahora se ha perdido también, no, no, no hacen. O sea, no hay quien haga, son las guaguas chiquitas. ¿Pero se puede descartar esta del compadrado? Sí, yo creo que... ¿Prinzando la colada morada y la figura? También, porque no se puede hacer. La cosa es que exista el respeto y todo como es. ¿Y ese compadrado duraba un año? No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque usted era casado en el hogar, no tenía ni hijitas y todo, pero a base de una huevita de pan se hacía compadres y eso existía todo el año. ¿Había las figuras con un volumen bien grande que las iban a dejar en la casa? Sí, al menos antes eran los regalos, los padrinos a los hijados, eran unas guaguas, pero allí, grandes, eso venían 7 dólares, 8 dólares, ahora ya no sé por qué no se ven en el mercado. ¿Ese tenía un significado especial? Claro, para los hijados. ¿Y eso sería bueno rescatar? Claro, también se puede hacer. ¿Se sienten bien aquí en el portal de San Sebastián o hay que hacer un lugar exclusivamente para esta ocasión? Pero nosotros queríamos que todo el tiempo nos pusieran aquí en la mercadilla, y el señor alcalde en este año sí nos puso. Hubo un error del comisario que nos puso el reto de la hora. Venimos acá, han marcado mal, porque nos ponen desde aquí el 1. El 1 tenía el comisario de la Mercadilla hasta la Bernada y se saltaban acá. Entonces nosotros podíamos estar allá abajo, en la Mercadilla, teníamos preferencia. Pero ya no hubo este año. Pero el otro año dijo el alcalde si es que... Ay, dijo, me disculpa, porque el error fue del comisario. Muy bien, mi vida. Qué sonido. Qué sonido. Y espero que todos ven a la familia, todos a tomar mi colada morada. Así lo haremos. Y para el otro año, si Dios quería, el champú de cerros voy a hacerles mañana, ¿vendrá? Ya, mañana.